¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse y activan la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, todos sabemos que Steffi Royman se encuentra en su país, Argentina, donde hasta hace poco estuvo disfrutando de una muy bonita fiesta de soltera. Por su parte, también Steffi estuvo como invitada especial en el programa No es tan tarde, donde allí fue cuestionada sobre todo un poco. Incluso el conductor Germán le preguntó que si a ella le molesta que los montaneros sean tan unidos. Y es que sabemos que esta es una de las cosas que caracteriza a esta familia, que siempre los vemos juntos en todos sus proyectos. A lo que Steffi respondió. Creo que eso de ir en manada tipo tribu me encanta. Yo también lo traigo y soy muy familiar a contesto Royman. De igual modo estuvo compartiendo una muy bonita experiencia para ella que vivió con los montaneros. El día que estrenó su colección de bikinis y Steffi dijo. Estaban todos en primera fila y obviamente me emocioné. Mi familia estaba a la distancia y ellos me acompañaron mucho. Eso es la familia y me encanta ser recontentes sobre esta nueva etapa. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. La verdad es que las respuestas de Steffi en esta entrevista fueron muy aceptadas. Bueno chicos de mi parte esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que si Youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.